Música Móviles en línea, tu agente Claro en San Gil Contamos con los servicios de internet, fibra óptica, televisión y telefonía fija Tenemos equipos de contado, financiado y todos los accesorios para tu celular Acércate a nuestro agente Claro, donde podrás realizar reposición de sincar, reposición de equipo, portabilidad numérica y adquirir servicios pospagos Tu agente Claro te ofrece el servicio de corresponsal bancario Banco Bogotá Donde podrás realizar todas sus transacciones del grupo Aval, a su vez cancelar todos los servicios de Claro Carrera 11, número 1204, diagonal al Matachito del Paraguay El cantautor Piedecuestano, Edgar Caballero, fue pre-nominado al Grammy Latino 2022 con la canción cristiana Siento La canción está nominada a Mejor Canción Pop, Grabación del Año y Canción del Año El cantautor ya ha sido pre-nominado a estos premios en 2020 Las expectativas son muy grandes porque sabemos que nuestro trabajo está siendo tenido en cuenta a nivel mundial y vamos por buen camino Tenemos muchas expectativas con este nuevo disco y en noviembre esperamos una gran sorpresa para Colombia y para nosotros también Que seríamos de los primeros santandereanos que obtienen un Latin Grammy, le contó Edgar a Vanguardia Los Grammy latinos son galardones otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación Reconocen la excelencia artística y la técnica de la música grabada Para producciones musicales cantadas en español, portugués o en lenguas, dialectos o expresiones idiomáticas reconocidas en Iberoamérica En el año 2022 se realizará la entrega número 23 desde que existen estos premios Y se realizará en Las Vegas, Nevada el 17 de noviembre del 2022 Y solo, no, no camino solo Porque te has prometido que conmigo hasta el final tú vas a estar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.